Oye, hay donde todos los miedos carros y se desaparecen Donde todos los miedos se hacen cuando ven a aparecer Y si saltas, vives, pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de dentro que nos lleva a ser un plan Donde los miedos se ponen con la vida Y no queda otra salida que volvemos a encontrar Y no queda otra salida que volvemos a encontrar